Vamos a hacer risotto clásico como se tiene que hacer y explicar un par de cosas en cuanto a la técnica y a todo lo que tiene que ver con el proceso. Hemos hecho un vídeo de risotto anteriormente, uno de los primeros vídeos de la chancha, cuando éramos tiernos, tiernis y la realidad es que está hecho el proceso, está de manera muy reducida y queríamos explicarlo bien, más que nada porque mucha gente lo está pidiendo, por suerte cada vez más hay información, entonces está bueno que la gente con curiosidad pueda aprender a hacerlo viendo la técnica, viendo los procedimientos y también entendiendo qué se usa, porque el risotto es un plato que es muy simple, como todo lo que venimos hablando siempre de la comida italiana y en general, porque la comida en realidad se basa en técnicas y procedimientos, pero si uno los respeta todo termina siendo simple, que se termina como fácil en realidad, pero no es fácil, quiere decir que es simple y ordenado y el risotto no requiere más que una base de vegetal, una variedad de arroz, un vino blanco, tinto de cualquier varietal, caldo o agua y ya estamos, y una materia grasa para emulsionar. Eso es el risotto. Ahora, como todo, lamentablemente, cuando uno habla de economizar gastos, sobre todo en los restaurantes y sobre todo en este país y sobre todo en nuestra realidad y ahora con cuarentena, lamentablemente ni hablar, se tiende a entender que economizar es sinónimo de bajar calidad, abaratar costos para que el productor o el dueño del restaurante o los proveedores o la gente que come o todo ese microorganismo junto no pierda calidad, no pierda dinero, no pierda poder adquisitivo, pero perdemos calidad en la comida. Entonces, a veces uno tiene que entender que por ahí salir a comer, cuando uno sale a comer, generalmente la lógica es que pide algo que en su casa no hace, pero yo les recomiendo que si van a comer afuera, traten de ver también que piden, porque por más que no lo hagan en su casa, no van a comer algo muy copado cuando vayan a comer. Entonces, vean el lugar, vean las referencias, vean la materia prima en la que se usa, hablen con los mozos, no tengan miedo. Los mozos están para eso también, están para explicarle al comensal qué se usa, qué no se usa. A mí me pasó una vez en un restaurante y... vamos a charlar un rato. A mí me pasó una vez en un restaurante que fui a comer... No les pasa que cuando fueron a un restaurante, pedí un risotto y le pregunté al mozo que tenía... Era un costillado y me trajeron un pecado a la cruz. Pedí un risotto y le pregunté al mozo, obviamente curioso, porque la realidad es que podría haber dejado pasar y listo, le pregunté cómo lo hacen. Imagínate que el mozo lo que me dijo fue, no, el arroz este, el que no se pasa, un poquito de crema y obviamente descarté el risotto, porque realmente lo hacen así. El risotto no lleva crema, es un arroz cremoso y no lleva crema. La misma palabra lo dice, es un risotto, el riso en italiano es arroz. La base de este plato es el arroz. Si no vamos a respetar ni siquiera el grano de arroz que tenemos que usar y evidentemente nos chupa todo un huevo. Y la idea es que no nos chupe todo un huevo. Y a vos no te chupe un huevo también que seas responsable cuando vas a comer y también exijas un poco de calidad cuando vas a comer, ¿entendés? Después verá el dueño del restaurante si es por responsabilidad de él o por buena intención o lo que sea, por qué lo está haciendo así. Es un debate que puede durar mil años. Pero por lo menos nosotros vamos a dar consejos como para que entiendas cómo se hace un risotto y cuando lo pruebes digas, hey, se hace de esta manera o tengo que entender que sabe a esto. Hay millones de variedades de arroz. No millones, pero hay varias variedades de arroz de las cuales se pueden usar la mayoría para los risotos que estamos acostumbrados a comer acá. Generalmente se humecta el arroz y después se va cocinando con el caldo. Entonces la paella, que es el plato de arroz típico español, se humecta en su totalidad con el líquido o el caldo que se use. En el risotto no pasa lo mismo, porque es un tipo de grano que requiere movimiento para que pueda liberar el almidón. Los granos de arroz son cereales, tienen almidón, y cada tipo de cereal, Marcos hizo arroz pilaf, y si van a ver la técnica del arroz pilaf es muy distinta a la del risotto. ¿Por qué? Porque es un grano semifino y el del risotto es súper fino. El carnaroli, que es el que vamos a usar hoy, es súper fino. Pero también hay variedades de risotto donde usan semifinos, como por ejemplo el vialón enano en Verona, que es parecido al arroz pilaf. Se humecta todo en su totalidad y se deja cocinar. Por eso digo que cada arroz y cada variedad tiene su técnica y su procedimiento. Nosotros hoy vamos a usar el procedimiento clásico, el de Milán, el arroz al azafrán, que no se confunden, espero que no se confundan porque muchos me preguntaron si el osobuco a la milanese o el risotto a la milanese tiene que ver con los mismos platos y en realidad no es así. El risotto a la azafrán es un plato que literalmente tiene risotto, arroz y azafrán. Si es osobuco a la milanese, es un plato de osobuco braseado servido con arroz con azafrán. Después vamos a hablar un poco mejor de eso, lo vamos a explicar bien, pero bueno, vamos a arrancar. Antes que nada quiero decir algo que no lo dije recién. Al que diga algo de mi pelo, me puede comer las dos pokebolas que tengo de huevos. Los invito, pero literalmente, porque la realidad es que en cuarentena no se puede cortar el pelo, se supone. Así que cuando termine la cuarentena me lo cortaré y no me rompan los huevos. Tienen que ver siempre el tamaño de la olla donde van a hacer el risotto es el tamaño que ustedes van a decidir para hacer la cantidad de arroz que van a usar. Si yo voy a usar una olla y siempre con bordes altos y que haya espacio, porque es un arroz que necesita espacio para poder moverse. Siempre antiadherente, nunca una olla o una jardín que sea adherente porque cagaron, se les pega y destruyeron la receta básicamente. El otro día me preguntaban, ¿cómo mido la cantidad de arroz que voy a usar para el risotto? Se miden 100 gramos por persona, porque acordate que el risotto es un primer plato, no es un plato abundante. Esto es un primer plato de algo que vas a comer después, principal, generalmente una carne. Se acompaña con osobuco, ya te digo, con lo cual es 100 gramos por persona. Si vas a hacer 100 gramos por persona y tenés 20 comensales, no vas a hacer esta olla que tiene menos de 20 cm de diámetro para cocinar. Vas a usar una olla un poco más extendida, con espacio, porque también juega el calor. El calor es importantísimo en esta receta. Entonces tenés que tener en cuenta factores, temperatura, tamaño y velocidad. Esto no puede durar más de 20 minutos. Ahora lo vamos a ver, yo voy a empezar a cocinar en 20 minutos y voy a estar listo. Vamos a empezar sudando cebolla. No la vamos a dorar, no la vamos a saltear, tiene que transparentarse, tiene que alargar líquido. Lo vamos a hacer con aceite de oliva, lo pueden hacer con manteca también. Generalmente las bases aromáticas para los risottos dependen de qué se use en el risotto. Yo en este caso voy a hacer un risotto en el que quiero que se sientan todos los sabores de lo que voy a usar, porque son poquitos y el azafrán es el protagonista. No voy a usar ni siquiera caldo, voy a usar agua. Para el mito de que solamente era con caldo, se puede usar agua también para el risotto. Lo que necesitamos es humectar el arroz, no tener un caldo graso, un fumé, lo que sea. Lo podemos hacer obviamente, si yo voy a hacer un risotto con langostinos, voy a hacer un fumé. Si voy a hacer un risotto con carne, voy a hacer un fondo oscuro. Depende cada risotto, depende cada caldo. En este caso, como voy a usar azafrán y voy a usar azafrán en pistilos, voy a usar agua. No me va a invadir el sabor absolutamente nadie, va a respetar los sabores que yo voy a usar acá dentro. Vamos a sudar cebolla. Fijate que cuando sudas, tenes que tener el fuego no tan alto, porque obviamente vas a tener un shock térmico, la vas a quemar y no es la idea. Si te fijas, yo recién la puse y si bien chilla un poco, está tranqui. Y si te fijas también, no le puse aceite de oliva porque quiero generar que la olla en su base tome un poquito de sabor a la cebolla para que después, cuando ponga el arroz, se impregne de materia grasa y también de la base aromática. Una vez que sudamos, salamos, fíjate que estoy usando media cebolla para 200 gramos de... Obviamente una cebolla del tamaño también importa, tome todo el hidrato porque si es media cebolla, una cebolla así es una cebolla de este tamaño que estoy usando yo. Ponemos el arroz, y el arroz, ahora lo que estamos haciendo, lo que queremos lograr, y por eso es importante el corte de la cebolla, es que si yo corto la cebolla así, se dice que la cebolla tiene que estar cortada del mismo tamaño del grano de un arroz. ¿Por qué? Porque básicamente se va a fundir después con la cocción. Yo no tengo que sentir que mastico cebolla crocante, sino que es parte de la preparación. Acuérdense, es un arroz cremoso y eso va a ayudar a la cremosidad también, por eso sudamos y no doramos. El arroz se va a impregnar ahora de la materia grasa que nosotros pudimos, en este caso es el aceite, y del sabor al vegetal mismo que nosotros estamos sudando. Una vez que veamos que el arroz empieza a tomar un tono más oscurito y se empieza a dorar, pero no, escúchame, no dorar en cuanto a dorado, sino que empieza a salir humito, que ya le falta líquido de lo que está pidiendo, la primera humectación del risotto no es el agua ni el caldo, es el vino. Y el vino lo que le va a aportar acidez y va a aportar también, obviamente, el sabor del varietal que nosotros estamos usando. Para carne se suele usar vino tinto, mucho más intenso, para todo lo que es pescado se suele usar vino blanco. Para el risotto de la azafrán se suele usar vino blanco porque también se respetan los colores. Si yo pongo un vino tinto en un risotto de la azafrán, me lo va a tener y no es la idea. Necesito que sea amarillo, con lo cual el vino blanco no tiñe, se entiende que va por ese lado. Es más neutro, podemos decirlo así. Entonces, no dejamos de mover, no queremos que se pegue. Igual el vino, como ya lo vimos en el video de chorizo a la pomarola, ¿fue? Sí. ¿Lo pueden ver? Fue ahí, ¿no? En gulas tinto. ¿En gulas fue la de la sartén? Sí. Era no. No, chorizo fue. Chorizo lo desplazamos con vino. Sí. Sí, sí, sí. Pueden ver el video de chorizo a la pomarola, ahí van a entender cómo se desglaza. Marcos lo hizo con distintas superficies. En el web están listos. ¿Sí? Miren todos los videos. Sí. Nosotros lo hacemos todos, chicos. Miren todos los videos, chicos. Ah, ¿sabías que? Después volviendo. Hola. Volví. Hay gente que le molesta que nosotros le digamos, che, andá al otro video a ver cómo hicimos las cosas. No, vamos a otra cosa. Y a mí me voy separado gratis, men. No. Qué rico lo que tenemos. La verdad. Muy bien, ¿eh? Uh, uh, uh. Vino blanco. ¿Sí? Y desglazamos. Este es el primer líquido que vamos a usar. Para 200 gramos de arroz, 50 centímetros cúbicos de vino, creo que es la medida estándar perfecta para cometer. Porque no tenemos que inundar. Acuérdense, nunca inundes el arroz. Esto se tiene que comer al dente, chicos. No se tiene que comer pasado, ni bodoque. Y acá te voy a explicar algo mientras lo voy haciendo. ¿Por qué en los restaurantes el risotto generalmente o es una mierda o no te lo sirven? Porque para que sea bueno, si lo querés hacer a la minuta realmente, tenés que tener un tipo que esté como yo, como un boludo, parado acá y no parando de revolver. Porque necesitas movimiento en el arroz. ¿Sí? Sí o sí, el grano necesita que se mueva para liberar el almidón. Bien. Vuelvo en un ratito con esta explicación. Vamos a empezar con el caldo. ¿Por qué? Porque ya me está pidiendo. ¿Ven el humo que está saliendo? Quiere decir que ya falta líquido. Vamos con un cucharón y medio. ¿Sí? De a poco para que se vaya humectando de a poco. Después de la primera cucharada de líquido, vamos a poner los pistilos. Si usáramos azafrán en polvo, que obviamente... Esto, chicos, es... ¿Cuánto vale, Silo? Puede salir... ¿Esto cuánto tiene? Un gramo de azafrán es esto. Y debe haber salido... Creo que este sale 14 euros. 15 euros. O sea, una de las flores... El azafrán tiene un tratamiento que es muy difícil porque no todo el año la flor da el pistilo que se necesita para que salgan los colores que necesitamos para esto. Es muy caro y por la mano de obra es muy caro tratar el... ¿Cómo se llama el...? El tratamiento. El tratamiento. Estamos tirando 2 dólares acá. Hola, chiques. ¿Cómo están? Acaba una aclaración para ustedes, fanáticos de la mediocridad absoluta. Vengo a adelantarme a varios comentarios de pendejos con escasa formación que van a empezar a decir que usamos productos caros o imposibles de conseguir. Acá el peluca, está usando un azafrán de buena calidad porque es el quien te está enseñando y explicando, y para hacerlo usa lo que mejor calidad tiene para que vos puedas razonar. Podés usar azafrán en polvo. Sabe lo que no va a ser lo mismo. Pero lo podés usar igual. Pensa por vos mismo. Y sabe también que si compras una bolsita con polvo amarillo que dice azafrán es todo menos azafrán. Es cúrcuma generalmente. Nosotros te damos la información. Vos después con eso hace lo que quieras. Pedazo de forro. Saludes chiques. Kuki Suárez. El pistilo de la flor de tu mamá, tu hermana y tu abuela. Una vez que tengamos los pistilos volvemos a tirar agua. Yo pongo piñeta señal. Piñeta. El capochone. Ah, ese es el ari... Imagina un capochone de merca. Imagina tipo venís así. Sí. Insisto. Voy a aparecer para aclarar todos los chistes y comentarios que se hagan. Esto es culpa de ustedes. No mía. Son la generación más idiota y literal de la historia de la humanidad. Se crían con referentes hipócritas políticamente correctos y se espantan cuando algo se sale del molde, sin entender que a veces es simplemente un chiste. Ahora se joden y la comen por boludos. Acá el barba hizo una broma. No toma merca. El colo tampoco toma merca. Marcos tampoco toma merca. Son chistes. Es humor. Es ironía, sarcasmo, acidez. Recuerden. Esto es culpa de ustedes. No mía. Saludes chiques. Kuki Suárez. El diccionario moral de tu ignorancia mental. El risotto cuando está en este punto donde estoy a mitad de cocción, acá tenés que empezar a jugar con el fuego. ¿Por qué? Porque si vos ponés fuego alto, vas a lograr que se evapore muy rápido el líquido, ¿sí? Y vas a ayudar a que la cocción no se haga en el tiempo equilibrado que nosotros necesitamos. Entonces, lo que te recomiendo que hagas, depende de la granja que tengas en tu cocina, anda bajando el fuego y subiéndolo a medida que vas tirando caldo. Cuando tirás caldo, bájalo un poco el fuego. No lo pongas a mínimo, bájalo a medio. Y después cuando se va evaporando, subilo de nuevo hasta volverle a echar. Es una buena manera también de jugar con las temperaturas y que el grano siempre en movimiento, ¿sí? Esto no lo dejes de hacer... No es que tenés que estar así todo el tiempo. Digo que trates de estar la mayoría del tiempo moviendo porque de eso depende que el almidón se libere. Estamos buscando un arroz cremoso. ¡Cremoso! La crema va a salir de este almidón. ¿Le llegás a poner crema de leche a esto? ¿Qué le pasa a la mamá de los que le ponen la crema de leche a esto? Como el papá. Ay, estoy muy picante hoy. Demasiado. No sé qué decir. Pan. No es el día. Lo voy a decir yo. Si tu mamá o tu papá o tu abuelo le pone crema a esto y te pone una sonrisa. Hacéle la sonrisa al Joker vos con dos cuchillos. El almidón, en este caso, fíjate que ya el grano se está empezando a inflar. Porque con la fricción del movimiento entre los granos de arroz se empieza a liberar el almidón. ¿Entendés? Entonces de esa manera nosotros logramos la cremosidad que buscamos. Y por otro lado, por eso no lo inundamos. Si lo inundamos rompemos el grano directamente. Va a quedar un grano chiquito así. No se va a inflar. No tiene lógica el risotto. Cuando vemos que tiene esta textura, ¿sí? Donde ya el de arroz está inflado. Se empieza a empastar. Inclusive empezamos a escuchar que se empieza a animar abajo un poquitito. No está mal. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado porque se vienen los últimos dos cucharones. Ya esto nos indica que se vienen los últimos dos cucharones de agua. Y después vamos a la mantecatura. Que vamos a explicar que es también. Últimos dos cucharones. Poné un poquito de agua además. Porque acá, cuando emulsionemos con la manteca y el queso rallado, vamos a necesitar líquido. Acordate que esto está al dente. Ahora si vos lo probás, todavía el grano... Mirá. Vení. Sí. Tienes que tener resistencia al dente. No, no está en ayuda. Está en ayuda o no. No podés. ¡La concha de tu madre! Ah, perdón. Resiste? Sí, súper resistente. Está al dente, ¿sí? Con el calor que nosotros vamos a... Lo resistente la sojamos. Está bueno. El calor que nosotros tenemos acá es el que después vamos a usar para ligar la manteca en frío. Esto se liga con manteca. La mantecatura se enmanteca con queso rallado y manteca. El queso rallado no es obligatorio. En este tipo de risotto, sí. Pero la manteca o una materia grasa, siempre. ¿Sí? Bajamos el fuego. ¿Sí? Ahora vamos a salir del fuego. Y con el fuego bajo, medio cucharón de agua. Este es como el agua de cocción en la pasta. Este, medio cucharón de agua, es el agua de cocción en la pasta. Es el que va a lograr que con el queso rallado y la manteca se haga la emulsión. Acordate lo que te decía al principio, 20 gramos de manteca cada 100 gramos de risotto. ¿Sí? Acá tenemos 40, estoy usando 200. En frío. El risotto, dicen los italianos, que para que sea perfecto, tiene que tener textura. Ahora lo van a ver cuando se mueve de ola. Eso te da la pauta también para tu vista, cuando empieces a hacerlo, que con el calor intenso que yo estoy teniendo acá, que hay 100 grados o más, con la manteca fría, fijate, este movimiento tiene textura, ¿sí? Si esto te echa un bodoque, tíralo, o comelo, pero bueno, una mierda. Y tampoco tiene que ser una sopa, porque cuando uno hace ceba, piensa que le tiene que poner caldo de más, para que no se le haga el bodoque, pero termina siendo una sopa. Y no es ninguna de las dos, es el equilibrio, acuérdense. Menos, menos es más. Ya emulsionamos la manteca, vamos con el queso rallado, ¿sí? Esa textura es la que nosotros buscamos en el risotto, ni bodoque, ni sopa, ¿sí? Una vez que lo terminamos, esto está súper caliente, lo dejamos dos minutos y emplatamos. Así se comen, boludo. ¿Cuándo emplatás? ¿Siempre? ¿Golpecitos de abajo? El chirlo. ¿El chirlo? Para sentarlo, ¿sí? Y ya tenemos el risotto. Bueno chicos, risotto terminado, ¿sí? Acá lo tenemos. Lo terminamos siempre con un poquito de oliva para darle sabor, más que nada. Pero un hilito, ¿sí? Nada más que eso. Fíjense la textura que tiene. No está bodoque, no está sopa, está flexible. Estás realmente. Estás lente, estás sabroso. Quiero hablar un poquito de un par de cosas antes de terminar el video. Es la primera vez que me pasa, boludo. Perdón. Me nervioso, por favor, marchí. Tomá, colo, para las fans. Alguien por privado. Hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta con el risotto, ¿sí? Ahora que ya vieron cómo se hace y la técnica. Si vos trabajás en un restaurant y acabás de ver esto, seguramente vas a decir, che, en el restaurant nunca vi que se haga así. ¿Por qué? Porque lo marcamos en el restaurant. ¿Qué quiere decir marcar el risotto? Es una precocción, ¿sí? Que se hace para que después, al momento de pedirlo, no tengas que estar 20 minutos, como yo estuve parado acá, y que el comensal no tenga que esperar tanto en la mesa. Entonces, ¿qué se hace? Se cocina hasta un cierto punto y después se enfría, se regenera y en dos minutos lo tenés listo. Lo vamos a explicar en otro video eso. Porque vamos a hacer un video especialmente para mostrar cómo se cocina en un servicio. Cuando ustedes van a comer, los puristas del risotto dicen que marcarlo es matarlo. Porque obviamente, imaginate, si vos tenés que cambiar temperaturas y hacer una regeneración y mandarlo al frío y después en caliente, la realidad es que pierde propiedades en el sabor, en todo lo que tiene que ver con la consistencia del risotto. Sinceramente, yo soy partidario de que si vas a comer a un buen lugar un risotto, esperes 20 minutos y te lo hagan como tienen que hacerlo. Es así. O sea, lo podés marcar, podés marcarlo. Pero tenés que saber que perdés. Perdés calidad. Si no, puedes hacer un risotto en Thermomix. Sí, hay mucha gente que hace un risotto en Thermomix y es como jugar a la pelota con la botella. Claro, la realidad es que esto pasa en los restaurantes también un poco. Por eso yo les decía recién, si yo tengo que estar parado 20 minutos haciendo un risotto, eso sale plata. O sea, yo lo cobro también en mí, a ver, porque tengo que estar parado, mirando. También juega mucho la experiencia. Eso les quiero decir también, no esperen que el risotto la primera vez les salga bien. Porque tienen que acostumbrarse y aprender y conocerse con los granos de arroz y ver... Salir, tomar algo, ver si hay onda, tipo... No, mentira. Ver si realmente hay... Están dudas más de eso, eh. Claro, perdón. Es Tinder ahora. Hasta Tinder. Y la otra con Happen. ¿Se llama? Instagram se llama. Ahí está. El colo es una que se llama Grindr. No sé qué es. Sí, yo también. ¿Mantarejas? No, eso es para... No, no. Imaginate con todo esto que yo te acabo de explicar. Y vos después, sabiendo... Porque ahora sabés. El saber es poder. Si vos sabés de lo que estamos hablando y ya lo incorporaste a tu organismo, a tu conocimiento, si vos vas a un bodegón y te pedís un risotto, bueno, evidentemente te querés lastimar o te chopa todo un huevo. Está todo bien. O sea, cada uno hace lo que quiere. Pero si vos vas a la farola o vas a un bodegón de los típicos bodegones que todavía resisten y en la misma carta tenés milanesa, paella, asado, empanada... Baña Cauda. Que la baña Cauda encima la hacen con... Bueno, está bien. En Santa Fe la hacen con crema, pero bueno, ya vamos a hablar de la baña Cauda. No pidas risotto. No pidas risotto. Ya está. Y perdona a los bodegones que vean este y después digan, che, me estás cagando en el negocio a mí. Y bueno, maestro, enfocate en lo que realmente tenés que enfocar y vende otra cosa. O sea, está todo bien con el arroz gallo que no se pasa, pero no va a eso. Otra cosa que te quiero decir también. Si vos ves una foto de un risotto, que básicamente es un ladrillo de risotto, o te lo ponen en esos aros donde emplatan, sacan el aro y el risotto no cae. Si te acabo de explicar que tiene que tener textura de ola. ¿Sí? Vamos, sacamos la ola porque no te gusta la textura de ola. Tiene que tener flexibilidad el risotto. Pero no ser una sopa y no ser un ladrillo. Si te están dando una foto donde el risotto es un ladrillo, un bodoque, una pigamide. Maestro, o sea, ya te das cuenta vos solo de dónde viene eso. ¿Sí? Por otro lado, no pidas delivery de risotto. No pidas delivery de risotto. Y de algunas pastas tampoco pidas delivery. Porque se tienen que hacer sí o sí a la minuta. Va a llegar hecho una mierda. ¿Entendés? Entonces, por otro lado, queso rallado. ¿Sí? Tipos de quesos para el risotto. Queso rallado no es una marca. No es que le estoy poniendo queso rallado. No, no. Es rallar un queso. No es solo... Somos básicos. Entonces, entendemos siempre todo lo que escuchamos como básico y como que es lo que hay. ¿Y qué se rallan generalmente? Parmesano o... Rayanito. Rayanito, sardo. Son tipos de quesos semiduros que se rallan. ¿Sí? Que se usan rallados porque liberan aroma. Están hechos para esa textura. A veces se pueden comer enteros en una picada. O sea, con un poquito de aceite. O sea, están hechos para un montón de cosas. No solo rallarlo. En este caso, para este tipo de risotto usamos parmigiano o origiano. Y usé un parmigiano o origiano italiano encima. De hecho... Perdón. Maestro, a todos los que me preguntan, ¿es este queso? En coto está. Es medio pelo en Italia esto, ¿no? Pero acá, obviamente, importado. Italiano. Denominación de origen. Italiano. Fijate que acá tiene las letras del parmigiano en la horma. ¿Sí? Es lo mínimo que yo puedo hacer para adaptarse. Estoy usando azafrán de buena calidad. Un risotto. Ponele que de buena calidad este es un medio pelo de bueno. Voy a usar un buen queso. Eso se llama lógica en la cocina, ¿entendés? Una vez nos preguntaron también. Habían hecho una pasta y usaron una lata... Una pasta de checo con una lata de tomate... La campañola. Sica. El vivo. Maestro. Razoná. Si vas a usar productos económicos, usás productos económicos para todo. Y si vas a usar productos buenos, usás productos buenos con todo. Porque estás gastando plata, si no. Y no estamos hablando de que tenés que usar buenos productos. Porque después también nos dicen que somos esnovistas y que hablamos de... Viene el gal y te coman tus pibes, eh. Tienes razón igual. Cuestión. No es que somos esnovistas, estamos diciendo que todo tiene que ser caro. Porque después tenemos los mensajes que... Oh, pero me tengo que ir a la India a buscar la... No, estúpido. No tenemos que decir eso. Claro, boludo. O sea, esto lo podés hacer con buenos productos, no tan caros. Pero tenés que saber que la mejor materia prima siempre te va a dar una mejor calidad. ¿Entendés? Nada más que eso. Punto. Creo que dije todo. Así que... Nos vemos en otro video. Espero que estén pasando una gran cuarentena. Chau. Váyanse todos a la concha de su madre. ¿Qué? ¿El risotto? Sí. ¡Vamos! Oh, Dios mío. Ok, vamos. Oh, estoy muy contento. ¡Vamos! Señoras? ¡Vamos! 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 Aquí vamos. Ok. ¿Vamos! Señor, ¿esto lo que te pedí? Sí, es un risotto. Es una especial receta que mi hermano y mi traigo y me traigo. Lo que te pedí. Cal dinero de Italia. Sobre un poco, ¿estás por eso? Me supe todo lo que te pongo todo de Italia. Sí. Lo que te pedí. Un plan, te pedí. Pues es. No, no necesitas. No necesitas. Me daigna. Me daigna. Escoys. Te dijiste que está con dentiña con pescado? Sí. Es un... Algo con arvorealte. El diálogo. Y con salón de gallo. No sé. I just don't see anything that looks like a shrimp or a scallop I just, well, I'm just, I mean, it's just, it's not what I expected But I get a cider of spaghetti with this, right? Why? Well, no I thought all main courses come with spaghetti Well, some, yes, but you see, risotto is rice, so it is a starch And it doesn't go really with pasta But I don't... Honey, honey, order a cider of spaghetti, that's all And I'll eat your meatballs Yeah, he'll have the meatballs Well, um, the spaghetti comes without meatballs There are no meatballs with the spaghetti? No, sometimes spaghetti likes to be alone All right, then I guess we'll also have a side order of meatballs You mean? Yes, it's fine, let's just leave All right, then, no meatballs in, we'll just have a side order of spaghetti Primo, please, just... Come on I want to know for you Just make me a side order of spaghetti, please Secondo I want to know for who it is for For the lady with the risotto What? Why? She likes starch, I don't know, come on Bitch I make it myself What are these people in America? I need to talk to her Oh, please, Primo, what are you going to do? Tell the customer what she can eat, huh? That is what she wants That is what the customer asks for Make it Make the pasta Make it Make it Make the pasta Come on, let's go How can she want it? They both are starch Maybe I should make a mashed potato for on the other side Primo, look, don't, okay? Because they are the first customer to come in two hours The fucking pipes No She's a criminal I want to talk to her You want to talk to her? Okay You want to talk to her? That's great You want to talk to her? Okay, good, fine I'm sick of this every fucking night Okay? You want to talk to her? All right, good Okay, here we go Okay Go talk to her No She's a Philistine I'm not going to talk to her She don't understand anyway It will be just the moment Okay, good I'm not going to talk to her Let所以 going Okay ¡Gracias!